Apuesto que la mayoría de nosotros siempre fantaseamos con visitar algunos de los tantos lugares que frecuentemente veíamos en las caricaturas. Y a pesar de que eso era antes algo impensable, al día de hoy muchos de los sitios ficticios más famosos pasaron de ser dibujos animados a una realidad tangible. Es por eso que en este video te invito a que me acompañes a conocer unos cuantos lugares que has visto en tus caricaturas favoritas y que podrías ir físicamente a conocerlos. 7 lugares de caricaturas que existen en la vida real Pizza Planet Seguro todos recuerdan al restaurante de comida rápida Pizza Planet, el que aparece en la saga de Toy Story. Ciertamente se veía un lugar genial para ir a comer y de paso jugar, pero bueno solo existía en la película. Sin embargo ahora también funciona en el mundo real. Se encuentra en Disneyland pero en el de Paris, Francia. Tiene todo lo que se te pueda ocurrir, cohetes, los simpáticos alienígenas e increíblemente también la legendaria camioneta amarilla de delivery. Es un paraíso que te permitirá sentirte niño otra vez. Palacio de Frozen Ubicada en Canadá, esta estructura está hecha completamente de hielo y fue construida a mano. Como claramente notas, te pretende replicar el castillo de la reina con superpoderes Elsa. Fue fabricada por la compañía estadounidense Ice Castles y también tiene todo tipo de atracciones, como así también habitaciones con la temática de iglúes donde te puedes hospedar. El castillo estará ahí por un tiempo determinado. Puedes ir por los túneles y sentarte en los tronos de hielo libremente. En la noche el castillo es iluminado con diferentes colores y dicen que es un show realmente alucinante. Para ser más exacto, se encuentra en la ciudad de Alberta en Canadá. Taberna de Mou Para aquellos que han sido marcados por una de las mejores series animadas de la historia como lo son los Simpsons, seguramente esta noticia los va a emocionar. En 2014, dentro de la zona temática de Springfield, en el parque de Universal Studios en Orlando, Florida, se abrió la verdadera, única e irrepetible Taberna de Mou. La misma cuenta con todo el mobiliario que vemos en la serie. Su clásica barra, la tele, la máquina del amor, las peculiares ventanas, la mesa de billar, las mesas que nunca usa nadie y hasta Barney Gómez. Y por si todo eso fuera poco, puedes hasta pedir tu cerveza Duff, como cortesía de una empresa de cerveza en Florida. Crustáceo Cascarudo El famoso restaurante del Señor Cangrejo en Bob Esponja, parece ser un lugar difícil de replicar, ya que su estructura general se asemeja a la de una jaula para cangrejos. Sin embargo, en Palestina han creado una réplica exacta a tamaño real, que funciona normalmente como cualquier otro restaurante. Los timones de los barcos funcionan como mesas, las órdenes se toman en la proa de una lancha, y aunque su menú principalmente sean peces marinos, también puedes pedir cangreburgers al igual que en la serie. De alguna u otra forma obtuvieron la fórmula secreta. La cabaña del misterio Una de las caricaturas más revolucionarias de este último tiempo es sin duda Gravity Falls, y es que al ser tan misteriosa y variada, por lo menos se convierte en atrapante. La serie ficticiamente acontece en Oregon, Estados Unidos, pero ahí mismo en la vida real existe una locación puntual en donde un extraño complejo de cabañas llevan el nombre de House of Mystery. Anualmente miles de visitantes seguidores de la serie visitan el lugar, y para que no te sea tan complicado ver la dirección exacta, solo basta con buscarlo en los mapas de Google como Gravity Falls. Allí podrás ver muchas imágenes interesantes. Bistrot Chess Remy Paul Buccaus, un famosísimo chef parisino, abrirá este verano en Disneyland París el restaurante que aparece en la película Ratatouille. Como dato, antes de que te sientes a comer, todos los comensales se subirán a un tren que los transportará hasta un mundo diminuto para que te sientas como una verdadera pequeña rata. Las mesas tienen que ser reservadas con antelación por la gran cantidad de gente que asiste, y los platillos son de la más alta calidad culinaria. Aunque no te prometo que te cocine Remy. Mundo de Cars Radiador Springs es el pequeño pueblo desértico en donde el rayo McQueen se extravió en medio de su viaje, y para todos los amantes de la saga tengo buenas noticias. El pueblo ha sido replicado a la exactitud en los parques de Disney en California. Todos y cada uno de los monumentos están incluidos. Podrás entrar a donde te plazca ya que cuentan con decenas de actividades dentro de cada local. Las sierras de fondo también están idénticas donde se pueden dar paseos turísticos en coches. Y finalmente también tenemos al motel. Si las películas te gustaron no me cabe duda que este sitio te va a fascinar. Si el video te gusto y te gusta ver una segunda parte deja tu pedazo de me gusta acá abajo y suscribite al canal. Nos vemos en el proximo video. Chau!